Señor Presidente, señor Presidente, señores senadores, el presente proyecto viene en revisión de la Cámara de Diputados y tiene como objeto declarada utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción del inmueble ubicado en la localidad de San Agustín, municipio de La Merced. La motivación de la iniciativa radica en la necesidad de atender a un reclamo de la población de San Agustín y de La Merced para la instalación de una planta de tratamiento de líquidos cloacales para ambas comodidades. La verdad que es una deuda pendiente del Estado, que una ciudad como La Merced y San Agustín, en estos tiempos todavía no cuente con una red cloacal. Para contarles a mis compañeros, y que seguramente muchos como vecinos del departamento conocen esta realidad, tenemos casas, al no tener red de cloacas, se utiliza lo que es pozo ciego o cámara séptica, un sistema muy anticuado, contaminante, que no nos lleva a un buen vivir, a los dolores, la falta de proyección como ciudad, que le quita oportunidades de desarrollo, empresarial, ciudadano, y comercial y un montón de otras cuestiones. Contarles que hay casas que al día de la fecha cuentan con más de cuatro pozos ya por vivienda, las napas, el suelo totalmente contaminado, entonces creemos que es una necesidad de urgencia, lo venimos trabajando desde hace un tiempo, senadores, intendentes de por década han venido insistiendo en poder lograr el comienzo, el comienzo de este proyecto. Hoy contamos con la voluntad del gobierno de la provincia y con agua del norte abocado a trabajar sobre desarrollar este proyecto y lógicamente que nosotros creemos que es el momento de pagar esa deuda pendiente que se tiene para con la gente de la Merced y de San Agustín. La determinación de la fracción que se pretende declarar de utilidad pública y sujeta de profesión surge de un estudio realizado por la compañía salteña de agua y saneamiento, COSAISA, Agua del Norte, donde se pone la proyectada reclocal y todos los permanores relativos a la obra. Concretamente el proyecto recae sobre una fracción de la matrícula número 353 que resulta la indicada de acuerdo al plano adjunto para el objeto propuesto. El proyecto establece que la Dirección de Inmuebles procederá a concretar la materialización de los trabajos de mensura, desmembramiento y parcelación del inmueble objeto del presente. Entiendo, Presidente, que se encuentra sobradamente justificada la expropiación proyectada, por lo que le solicito a mis pares su aprobación. Y seguramente el agradecimiento de todo un pueblo por dar este gran paso que va a ser el inicio de este gran ansiado proyecto. Para empezar a desarrollar los proyectos técnicos se necesita de un espacio físico y creemos que es el momento. Así que desde ya agradecerle a todos los senadores porque sé que van a acompañar este proyecto, porque sé que en muchas ciudades lo han podido lograr y han podido tener su red cloaca, a otras les falta y saben del sentimiento y de las necesidades que nuestra gente demanda. Muchísimas gracias.